Con tu vida lo que puedas, con tu tiempo lo que quieras, una estrella fugaz. Bueno, volvimos. Acá seguimos entonces en la segunda hora de Vos Sabés con Belén Castrillo en este momento. Y vamos a... ya estuvimos con la Cris de Rosario, estuvimos tratando la columna periodística de Ana Clara Sosa y Soledad Gili. Y ahora queríamos entrevistar a la autora de un libro que voy a contar, le voy a contar a los oyentes que lo estoy leyendo hace un tiempo. Y no solamente eso, sino que lo están leyendo mis amigas. Entonces, bueno, decidimos buscarla a Marichu Seytun. Marichu con acento en la i me acaba de pedir, por favor. Marichu, ahí está. Lo que pasa es que... Ahí se ríe. Ahí estás, Marichu. Sí, acá estoy. Es que es un nombre raro, convengamos. Es un nombre original. Quiere decir María Chiquita en idioma vasco. ¡Qué lindo! Así que ahí se entiende mejor. Ahí sí, María Chiquita, mira vos. Bueno, quiero decirte, Marichu, que te estoy leyendo hace rato, que me emociona mucho tenerte ahí del otro lado, porque es uno de los libros que tengo junto a varios de Mirta Videla en mi mesa de luz, y que consulto asiduamente cada vez que me encuentro como en una encrucijada con mis hijos. Les cuento a todos los oyentes que Marichu es licenciada en psicología, especialista en crianza, escribió el libro Criar hijos confiados, motivados y seguros, del cual estoy aprendiendo muchísimo, pero hay algo que a mí me interesó más, además de que sea licenciada en psicología, y es que es madre de varios hijos. Entonces, eso a una también le da una seguridad de que, bueno, de que no es solo teoría, sino de que hay una práctica ahí, ¿no, Marichu? Algo de eso hay. Confieso que mis hijos son grandes y que lo que aprendí mucho no me sirvió para mis hijos. Lo aprendiste después, eso lo decís en el libro. Por eso lo decís escribir, para que otros sepan lo que yo no supe. Claro, tal cual. Sí, eso está en el prólogo, ¿no? Que vos tenías tus libros, que en el momento primario de la crianza, digamos, de cuando eran más chiquitos. Es cierto, uno no tiene tiempo, tal vez, para ponerse a leer. Sí, o le parece que no lo necesita, no sé qué es lo que pasa. Claro. Pero la realidad es que, además yo venía con nada, criando como me habían enseñado a criar. Y cuando fui metiéndome en ese territorio de trabajo, me di cuenta que había muchas cosas que eran interesantes y yo quería que las mamás supieran cuando tenían chicos chiquitos. Marichu, soy Belén, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Les quería contar una perlita. Ro lo está leyendo, efectivamente, porque su hijo Salvador, que tiene, ¿cuántos meses? Diez. Nueve. Nueve meses, le rompió la tapa. Entonces ella lo tiene en partes y, efectivamente, es su caballito de batalla para la crianza. Lo tengo de todos los colores porque lo tengo marcado con papelitos, sobre todo en partes que dice cómo enseñarles a tomar decisiones, cómo mantener cuando uno les dice algo a los chicos, cumplirlo siempre y no estar... Vacilando. Vacilando, cómo dejar de gritar ante ciertas situaciones. Tan cual. Realmente lo tiene todo marcado, Marichu. Me le dieron muy bien, chicas. Sí, totalmente. Sí, acá hay una parte también que me interesa mucho que es lo de la fortaleza del yo. Ah, bien. Eso, ¿por qué no nos explicas un poco? A ver, los chicos chiquititos son tiránicos, quieren hacer lo que quieren, porque en realidad se sienten muy frágiles. No puedo abrir la canilla, no me puedo servir solo el Nesquik, no puedo hacer nada solo. Y además no tienen fortaleza para aguantar perder. Todo tiene que ser ya, todo tiene que ser como ellos quieren. Y de a poquito, de la mano de los grandes, van aprendiendo a esperar, a frustrarse, a postergar, a esforzarse. Todas esas cosas juntas se convierten en la fortaleza del yo. Que igual va a seguir flaqueando un montón, porque un chiquito de nueve, cuando le decimos que apaga el de la tele, no la va a querer apagar, no es tan fuerte como para apagarla, hay que ayudarlo a apagarla. Y a los 17, si no quiero que use el auto a la noche, aunque tenga registro, me toca agarrar los llaveros del auto y llevármelos al cine conmigo. O sea, la fortaleza del yo tiene que ver con la edad y tiene que ver con lo intenso del estímulo, no solamente con la edad. Sí, vos hablás, además de que hay distintos tipos de padres, ¿no? Que están los padres como, y que eso tiene mucho que ver con la personalidad que desarrollan sus hijos, ¿no? El tema de los padres permisivos, o los padres autoritarios, o los padres ambivalentes, ¿no? A ver, el padre a la antigua es el padre autoritario, que yo hoy llamaría autoritarista, porque es arbitrario, las cosas son como él dice, no se discuten, no conversa, nada, todo es como él quiere. La reacción a ese padre autoritarista fueron los padres permisivos, después de un libro de un famoso Dr. Spock, que son los que comprenden tanto al pobre niño que nunca le dicen que no. Bueno, el gran problema del padre permisivo es que cuando se cansa se pone autoritario, porque te dejo, te dejo, te dejo, hasta que me vuelvo loco, y entonces te grito y te empujo como igual que el autoritarista, digamos. Y en realidad el ambivalente sería el que de a ratos es una cosa y de a ratos otra, que se confunde mucho, y en general todos tenemos un poquito de esa ambivalencia. Sí, yo soy como ese. Todos somos un poco así. La cuestión es que predomine un cuarto tipo de padres, que es el que llamo capacitador emocional, pero en realidad es el padre que toma lo mejor de cada modelo. Porque el padre este, que llamamos capacitador emocional, puede comprender como el permisivo, porque la comprensión del permisivo es impecable. Los chicos tienen derecho de desear y pedir el sol, la luna y las estrellas. Nosotros no se lo podemos dar, pero está bien que lo pidan, y está bien que se enojen, y está bien que tengan celos. Lo que no está bien es que yo, cuando tiene celos, también le compre un regalito al que no cumple años para que no tenga celos, como haría un permisivo. Comprendo y le digo, pero no, salvo que tenga dos años, por ahí ahí sí se lo compro. Lo que es un poco más grande se empieza a decirle, y sí, ¿cómo no te va a dar rabia? Ya pasó tu cumpleaños, y por supuesto que te molesta. El autoritario o autoritarista peca de lo contrario. Le dice, no puede ser, tu cumpleaños ya pasó, déjate de jorobar, no le arruines el cumpleaños a tu hermano, no seas mala persona. Y ese autoritarista es firme, y de alguna manera la firmeza está buena, pero como no comprende, se pasa de vueltas. Entonces, el buen progenitor comprende como el permisivo y delimita como el autoritario, y ese es el buen autoritario, el que tiene una autoridad pensada, razonada, lógica, y que primero comprende al chico, ese chico abre las orejas para escuchar, ah, mamá entiende que a mí me dé rabia, que no me regalen. Y entonces cuando abrió sus orejas, la mamá le dice, pero no, gordo, porque en tu cumpleaños a tu hermano no le regalé, es así la vida, hoy le toca a él. Y bueno, de acuerdo. Y bueno, esto que estás diciendo, ¿no? El tema de los regalos de los cumpleaños entre los hermanos, que bueno, siempre hay celos por ahí. Y vos hablaste también, bueno, escribiste sobre el orden de los hijos, ¿no? Y como eso también, si sos el primero, si sos el del medio, si sos el tercero o el cuarto, eso también te desarrolla tu personalidad, de acuerdo a qué lugar de la familia es en el que estás. ¿Cómo hacemos con eso, no? Porque... No es que seas fijo, pero sí me parece que tenemos que estar atentos a qué cosas. Con el primero, estemos atentos a no ponerle demasiado límite. O sea, somos muy inseguros con el primer hijo. Entonces estamos todo el tiempo apurándolo. Apurándolo para que salude, apurándolo para que aprenda a andar en bici sin rueditas, apurándolo para que exhibe a su nombre. Y entonces, sin querer, a veces lo hacemos muy dócil y o inseguro, porque nunca nos alcanza. Aprende una cosa, queremos la siguiente. Camina, queremos que corra. Ese sería el riesgo del primero. El riesgo del segundo, que barra del medio, digamos, es que uno le quite un poco de atención porque seguimos como encandilados con el primero. Pero la verdad es que el segundo, si podemos entender que ese segundo o ese del medio es como el jamón del sándwich. El del medio, si es el jamón, está buenísimo. No tiene por qué ser algo malo ser el del medio, que tiene muy mala prensa. El del medio o el segundo. Entonces es el adulto que tiene que darle a cada hijo su identidad personal, sin pensar si es el primero del que estoy enamorada o el segundo, lo que fuera. Y el riesgo del que yo hablo con el más chiquito, después está el tercero, el cuarto, ya es más complicado ir en cada caso. Pero estos serían los problemas básicos. Y en el más chiquito, a las mamás, a los papás por ahí también, nos cuesta despedirnos de ese más chiquito. Porque es el último, porque nos despedimos de todo. El último jardín de infantes, el último pañal. Y a veces nos ponemos muy como nostálgicas y no lo dejamos crecer al último. Y la otra cosa que le pasa a ese último es que, a pesar de que todo el mundo lo mima y es como la mascota de la familia, puede ocurrir también que se sienta tonto o burro, porque no entiende los chistes, porque termina siempre último de comer. Claro, es como la cola del barrilete. Cuando todos ya fueron y volvieron, el recién está yendo, porque es el último. Entonces, está bueno hablarlo con ese último, para decir, pará, vos naciste más tarde, ya vas a llegar a eso, no te preocupes. Pero esas son las cosas que yo digo en ese punto, digamos. Marichu, sos muy clara, estoy haciendo terapia aquí mismo, estoy pensando, soy la más chica. ¿Sabés qué nos pasa a los más chicos? Te voy a hacer una tontería, pero para que la tengan en cuenta los que nos están escuchando. El primero tiene más fotos. Sí, es cierto. El primero tiene, por ejemplo, en mi caso, el primero tiene más fotos reveladas. Totalmente. Y nosotros, de mí, mi otra hermana, somos justo tres, ¿viste? La mayor, la del medio y la más chica. Y nosotras, las dos más chicas, no llegaron a revelar las fotos, porque no era tan importante. Y entonces están los rollos viejos, ¿viste? Esos que eran como con rulitos, bueno. Y ahí veo de todo. Y además, mirándolo desde la dinámica de los hermanos, el más chico es un poco el experimento. Han experimentado, nuestros hermanos más grandes experimentan, nos hacen hacer cosas, nos mandan al frente. Y esas cosas. Sí, te aprovechan para ganar seguridad. Exactamente. Inútil, tonte, vos no sabés nada, callá, tonta. Sí, claro que sí. Marichu, escúchame. ¿Puedo hablar una cosita más antes? Sí, dale. Que con los mayores ponemos mucho amor y poca experiencia. Con los más chiquitos, no es que ponemos menos amor, pero tenemos, perdón, mucho tiempo con el mayor. Con el más chiquito tenemos menos tiempo, pero más experiencia. Y se compensan. O sea, a pesar de que a tu hermana mayor le sacaron un montón de fotos, quizás a vos te atendieron mejor. Porque tenían más calles. Claro, tenían más calles, totalmente. Entonces, una cosa compensaba de alguna manera a la otra. Sí, totalmente, totalmente. Sí, lo que yo te iba a preguntar es que, bueno, digamos, no hay fórmulas cuando se trata de niños, ¿no? Porque a nivel contexto, social, cultural, histórico. Pero vos, lo que me interesa de las cosas que contás en este libro de criar hijos, además del título, ¿no? Confiados, motivados y seguros, que es a lo que aspira todo padre, ¿no? Tener un hijo que sea seguro de sí mismo, que después pueda desarrollarse lo mejor como persona. Y no morir en el intento, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene, en mi caso que tengo tres. Yo, con uno, bárbaro. Con dos, se dificultaba, pero me arreglaba. Ahora, con tres, es como que uno llega al final del día muy cargado, sobre todo si somos padres que trabajan. ¿Y cómo hacer para ser responsables y felices? Bien. Claro, tiene muchas cosas el título de mi libro. Claro. La realidad es que yo le hubiera puesto un título menos optimista, por decirlo de alguna manera. La editorial me dijo, poné este título porque es una buena manera de que se venda lo que pasa en el contenido. A mí me parece que no es realista ese título, no se puede. Vamos a hacer lo más posible para acercarnos a eso. Sí. Pero llegar a eso no es tan sencillo. Claro. A mí me parece que, por tu consulta, yo te respondería, nuestra principal tarea es llegar a la noche sano, vivos primero, los padres. Sanos, del mejor humor posible y con ganas de levantarnos al día siguiente en la misma casa. Y para eso, a veces hay que darle menos a los chicos de lo que le damos. Porque a veces damos de más, nos empezamos a enojar, les reclamamos. Entonces cuando uno empieza a decir, me encantaría pero no puedo, sí pero no en este momento, llegamos con más oxígeno al final del día. Cuando las mamás nos exigimos y cuando trabajamos peor, porque más te exigís y más te querés dividir en cuatro y hacer todo, llegamos exhaustas a la noche y muy enojadas. Porque nunca hicimos nada para nosotras. Claro. Y eso de acostar al niño, leerle un cuento y darle un beso para que se vaya a dormir, pasan las películas nada más. No, y está buenísimo llegar a eso, pero para llegar a eso hay que haberle dicho otros nos a la tarde, un poco más temprano, ¿sí? Hay que llegar a contar el cuento. Porque el chiquito a la noche, con la mamá que trabaja, tiene que estar un ratito de calidad con su mamá. Y el de la noche está bueno que lo tenga. Pero entonces que la mamá tome un café con un amigo un ratito antes. Sí, ahí hay algo, una de las cosas que a mí me sirvió mucho, que tiene que ver, que vos recomendás, que primero para la madre en este caso, que se dedique tiempo a sí misma. Después a la pareja y fortalecida ella misma, con su pareja fuerte, entonces ahí puede dedicarle mejor tiempo y de más calidad a sus hijos, ¿no? Te pongo excelente 10 en lectura, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste cómo estoy? Sí, suena muy loco lo que digo, pero la realidad es que esto es como en el avión, que pongo ese ejemplo en el libro también, la madre se tiene que poner primero la máscara de oxígeno. Una vez que oxigenó su cerebro y puede pensar, le tiene que poner la máscara a sus hijos. Porque si le ponen la máscara de oxígeno primero al hijo, ella se la va a poner en la oreja y se va a morir. Entonces la mamá tiene que permanecer viva. Primero tiene que atender sus necesidades. Las necesidades no son tantas. A veces basta 15 minutos de leer el diario antes de subir al departamento. Otras veces es un bañito de inmersión de 20 minutos. O sea, son pequeños ratitos para nosotras que nos recargan de energía y nos permiten arrancar de nuevo con los chicos. Y es importantísimo. Y sí. Y en cambio, cuando yo me pongo última, estoy siempre enojada con mis hijos porque nunca me llega el momento para mí. Porque me llevan todo mi tiempo, entonces nunca llego a leer el mail, nunca llego a nada. Y eso, ahí es donde nos terminamos enojando. Ahí está. Bueno, Marichu, me encantó. Me encantó tenerte y vamos, esperamos poder tenerte más adelante con otra columna y algún día acá en el piso. Encantada. Me gustaría mucho. Bueno, muchas gracias. Muy clara ha sido Marichu. Muchas gracias. Vamos a hacer una cosita más. Sí, por supuesto. Traten de no decir ustedes ni los oyentes, dice Marichu. Por favor digan, leí, descubrí, probé, háganse propias esas cosas. Dale. Tienen más fuerza. Ahí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos entonces con Marichu Saint-Tout, que es licenciada en psicología, madre de varios hijos y la verdad una excelente columnista para darnos un aire y una fortaleza para ayudarnos también en este camino de la maternidad. Exactamente, antes de irnos a un breve corte, vamos a saludar a Carlos Gabriel Vélez Sánchez, que es quien hace posible que nuestro programa se replique mañana todos los sábados de 10 a 12 por Radio La Zaval. Así que también, si se perdieron el programa de hoy desde el comienzo o lo quieren volver a escuchar, mañana de 10 a 12 en Radio La Zaval. Nos vamos a un tema y volvemos.